¿Qué es el tema de los trabajos clásicos del marxismo? Y es, ¿en qué condiciones se aborda en España los estudios sobre el tema que, digamos, resume lo que es mi presentación, que es la revolución burguesa en España? ¿Cuándo esto se plantea y por qué deja de plantearse o a qué va unido? Bueno, en realidad, dejar de plantearse depende por quién. Mi último trabajo es un texto, un capítulo de una obra colectiva, en homenaje a Javier Donézar, se publicó en octubre, es decir, a primeros de octubre salió el libro, lo publicó la Universidad Autónoma de Madrid, y mi texto es el concepto de revolución burguesa en Marx, y por lo tanto es, volviendo a los textos de Marx, un texto donde algunos de los que están aquí presentes ya tienen textos con títulos semejantes, pero volviendo a los textos de Marx, tratando de organizar lo que son las diferentes acepciones que Marx emplea para referirse a revolución y a revolución burguesa, y son distintas, nunca lo precisa, pero son diferentes, y cada una no se ha de entender, en mi opinión, no solo en términos cronológicos, sino en los contextos en los cuales interviene, teniendo en cuenta que esa no era una cuestión central para él, y por lo tanto también hay que ver de qué estamos hablando, y si eso forma parte del aparato esencial, es decir, en cualquier caso, lo es mucho más para la segunda internacional, y lo es desde luego para la tercera internacional, que forma parte del bagaje analítico a la hora de establecer qué sociedad es la que se tiene que transformar, y por lo tanto, qué clases sociales y qué grado de desarrollo tienen para establecer estrategias y generar herramientas para actuar en esas clases, de forma que en realidad se trata de darle forma al concepto y a la importancia de las fases de las sociedades y de los modos de producción, incluso antes que Stalin, se viene a plantear en los años 90 del siglo XIX, Engels, en los últimos años de su vida, es uno de los que contribuye a esa formalización del marxismo en esa dirección, después lo es Kauski, y lo van a ser otros autores en la misma línea que Kauski, o revisando a Kauski, o contradiciendo a Kauski, como es el caso de Lenin, y la importancia que para Lenin, Lenin, no leninismo, tiene el concepto de revolución burguesa, pero también la fase aquella en la cual las transformaciones esenciales de la sociedad se han producido, pero quedan todavía elementos en los cuales se pueden generar frentes más o menos amplios, y consumar lo que él entiende una revolución democrática dentro de lo que ya podrían ser relaciones predominantemente capitalistas en el campo, que es lo que viene a plantear en su libro sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia. Viene a plantear frente a los populistas que existe ya un desarrollo suficientemente amplio en el mundo agrario ruso, como para plantearse, congelar las relaciones sociales de la comunidad, cree que eso ya es un proceso que está irreversiblemente en desintegración, pero no obstante, existen toda una serie de elementos, no solo superestructurales, sino también de relaciones sociales que requieren ser barridos para que el capitalismo pueda desarrollarse plenamente, y eso es lo que llama revolución democrática, es decir, una revolución dentro de lo que ya ha sido una transformación, que él no precisa cuando se ha producido en Rusia, pero se supone que es a finales del siglo XIX, en un proceso gradual y no, por lo tanto, en un proceso abrupto de toma del poder. De manera que las construcciones posteriores que exigen que la revolución tenga que pasar, la revolución burguesa, no otro tipo de cambio político, tenga que pasar por una conquista de una clase nueva del Estado, no necesariamente está en Lenin, ni antes en Marx, para explicar lo que sería el proceso de transformación, de transición, aunque generalmente se da, por lo tanto, no es una premisa, pero sí es una consecuencia histórica que se puede constatar en la mayor parte de los casos. Bien, mirando hacia atrás, tenemos, y en un encuentro sobre historiografía y marxismo, tenemos, en el año 2014, tenemos, o podemos tener la tentación de dejarnos embargar por una cierta nostalgia. A la hora de analizar lo que fue el final del franquismo, el final del franquismo no puede tener ninguna, no puede despertar sentimientos nostálgicos en ninguno de los sentidos, no era un tiempo mejor ni más esperanzado en ninguno de los sentidos, es decir, para la sociedad española en su conjunto, y en la transición. Podemos pensar que la universidad o el mundo intelectual se pobló de marxistas. Yo creo que esto es una visión distorsionada. Yo creo que esto es una visión que confunde la utilización de una terminología que podría ser en ocasiones marxista, con lo que podría ser la presencia en el mundo universitario de marxistas. Es decir, hace un momento, también Carlos explicaba en el 69, éramos muchos más comunistas de los estudiantes y había algunos profesores. Yo creo que eso, tampoco creo que fueran muchos estudiantes, pero es verdad que había unos núcleos y eran más importantes que los que ocupaban puestos académicos. También vuelvo a algo que ha sido una intervención de Juan. Los años 60 son muchas cosas, pero son muy largos, es decir, a la hora de explicar. No es lo mismo principio que final. Hay una serie de cambios internacionales que favorecen un despertar y hay otros internos. España está viviendo un proceso desarrollista, están surgiendo nuevas clases medias, o más bien clases medias nuevas, porque son muy parecidas a las antiguas o las que se fueron frustrando en procesos de autarquía anteriores. Pero hay clases medias nuevas. Esos, sus hijos, van a la universidad. Hay un cambio distinto. Hay nuevas clases trabajadoras, más numerosas y más diversas en sus actividades funcionales y laborales. Y, por lo tanto, está cambiando el mapa de lo que fue. No se está revitalizando cómo quedó en el 39, sino está apareciendo algo distinto, porque el mundo también es distinto y el contexto internacional lo es. Hay una serie de cambios que van del 59 hasta en adelante, que pasan por Sierra Maestra, que pasan por Argel, que pasan por Berkeley, Vietnam, Praga, París, que acaban en el 68 más o menos. Aquí no hay un 68, es enero del 69, cuando un elemento incidental, como fue el asesinato de Ruano, va a dar lugar a una movilización estudiantil que rápidamente se frena con un estado de excepción. Aquí hay un estado de excepción. Es decir, vamos a ver que no pensemos, cuando explicamos el final del franquismo, que bueno, esto ya se estaba relajando y una marea, como diríamos hoy en día, estaba a punto de sacudirlo. Esa marea se corta, se envía a la gente a la cárcel, etc. El mundo académico se ha expresado, al principio, mediados de los 60, no hay marxistas en la academia como tal. No los hay. Es decir, si alguno lo hay, lo guardan muy para sí, para su familia, porque no lo expresa. Es decir, como profesores, mediados de los 60, digo, en el 65, se expulsa de la universidad a varios profesores por solidarizarse con estudiantes. Los más célebres, Tierno, Aranguren, García Calvo, ninguno tiene nada que ver con el marxismo en esa fecha. Aranguren, Tierno, tiene que irse a Estados Unidos para volver marxista. Vuelve dos años después de pasar por Estados Unidos, vuelve con un libro sobre razón dialéctica y algo más. Nada que tenga que ver con su pasado estrictamente funcionalista, vinculado al Instituto de Estudios Políticos, falangista, ni nada que tenga que ver con lo que ha sido en realidad un producto del régimen que luego puede ir evolucionando, pero no era marxista hasta que vuelve de Estados Unidos. Bueno, hacerse marxista en Estados Unidos también levanta sospechas, ¿no? Es decir, pero así es como venían las cosas. No había ninguno. Había algunos más que fueron represaliados en el 65 y se mencionan nombres. Generalmente no se menciona, pero ahí entra una categoría nueva, que era profesores, todavía no se llaman numerarios, pero son contratados con mil nombres, encargados de cursos tal. Uno de ellos es Manuel Sacristán, es expulsado de la Universidad de Barcelona en el año 65, ya no vuelve a ser admitido. Los demás vuelven a los tres años, se le encuentran posiciones, al final vuelven con honores y las cámaras están cuando regresan al aula. Sacristán vuelve después de la transición y hasta entonces tiene que ganarse la vida como traductor. Por eso traduce tanto para crítica, bueno, crítica no existe, para Grijalvo y para los amigos comunistas que le están haciendo encargos. Por lo tanto, esa es la situación que hay en esos años. En el 69 ya hay algunos, no hay profesores detenidos, hay estudiantes que sí que son sometidos a causa, lo mismo que en el 72. En el año 72 el 83-85% de los profesores universitarios españoles son PNN, profesores no numerarios, contratados deprisa y corriendo y muchos sin formación y otros con muy buena formación, pero son el proletariado de la nueva universidad. ¿Por qué? Porque ha habido una explosión demográfica en la universidad, es la primera masificación y ha habido que improvisar profesores. Y el sistema era tan cerrado con anterioridad que en realidad no ha ido generando los suficientes funcionarios, de manera que muy pocos de ellos controlan tanto las cáteras, ajuntías y agregadurías que todavía existen, que no existen la posibilidad de infiltrarse, por decirlo así, más que excepcionalmente. Y estos van a ser los profesores en gran medida que dan la imagen de que hay un cambio, son muy jóvenes, la mayor parte de ellos son marxistas, una parte de ellos, o emplean un lenguaje marxista que es otra cosa, una parte más grande de ellos. ¿Por qué? Porque ha habido o hay un intento de recuperación, lo que algunos definieron como recuperación de lo que fue la ciencia destruida después del 39. Y esa destrucción de la ciencia pasa por tomar conciencia de que el sistema que emplea la universidad, pues no es el escolástico, ¿verdad? Pero no es científico y se cree que habrán métodos, disciplinas, metodologías que te acercan. En los 60 sí, el sistema ha difundido el funcionalismo, las teorías de sistemas y todo lo demás, pero esto ayuda y va a ayudar a la difusión del marxismo, porque el funcionalismo comparte con el marxismo una visión totalizadora de las sociedades y en este sentido es más fácil familiarizarse con categorías estructurales. Y el marxismo sí queda asimilado a lo que serían corrientes modernizadoras en un mundo que está cambiando y los 60 está cambiando de aires, ¿no? Es decir, como refleja también el mundo está cambiando, es decir, la propia canción de Bob Dylan y participa en ello, en fin, una invitación, ¿no? A comprender los nuevos cambios. Yo creo que ahí es donde entran ciertos debates y ciertas metodologías. No bastante, no tenemos de nuevo grandes causas. En el año 72, en la Universidad de Valencia, se expulsan, se expedientan cerca de 400 estudiantes, es un caso excepcional porque es un rector loco, y a la vez también son expulsados cuatro profesores, pero son profesores no numerarios, no se les renueva el contrato, ¿no? De ellos solo hay uno de historia, que es Enric Sebastia, mi maestro, y por lo tanto tengo que hacer esa referencia. ¿Por qué? Porque es que era difícil que esos profesores exteriorizaran en clase lo que son sus corrientes, de manera que eso conviene también tenerlo presente. Sebastián sí que lo hacía, y por lo tanto era imprudente, es decir, daba clases con una orientación marxista que se reconocía como tal en clase desde el año 67 y 68, que es cuando entran a la universidad. Y por lo tanto eso explica que primero lo expulsen de la Facultad de Económicas por un catedrático muy reputado y absolutamente venerable, que no voy a dar aquí el nombre, pero considera que le compromete en su departamento y en su cátedra tenerlo. Y después, en el año 72, es expulsado junto con otros, como dice entonces el decano que les expulsa, por orden de su excelencia Carrero Blanco, porque la información viene a los servicios de información de presidencia de gobierno y es al final del curso del 72-73, 73 cuando ya Carrero es presidente. La fortuna que tienen es que Carrero muere, es asesinado a final de año y esos profesores son rápidamente readmitidos. Estuvieron del orden de seis meses en la calle, pero no tuvieron tampoco un gran movimiento de solidaridad en sus vinculaciones. Eso conviene ir precisando para no pensar que la universidad se hizo marxista, produjo de prís y corriendo muchas cosas infumables y después cambió de aires porque los tiempos eran otros y había que estabilizarse y es verdad que en los años 80 ahí es un alejamiento de muchos de estos postulados. Yo creo que esas coyunturas internacional, nacional, lo que se está publicando en el país, es realmente, hay que tenerlo en cuenta para comprender por qué en un momento determinado se acoge mejor una determinada corriente e incluso historiadores que aparecen consagrados en plena transición empiezan a cambiar, son muy tolerantes, no quieren que se les señale su pasado, no quieren que se les señale en qué año ganaron la cátedra y quiénes les promovieron, es decir, que no sean hijos de las cátedras patrióticas de los años 40, etcétera, o 50. Bien, hay que mirar el diccionario de Piró y Pasamar, de historiadores españoles, para ver cómo nuestros, no diré clásicos, pero los profesores que han alcanzado una posición, la mayor parte de ellos en los años 50, 60 y otros 50, 60, y que aparecen en el diccionario cuando se les indica qué ideología, como ellos rellaman a una ficha, todos decían liberal, monárquico. Liberal, monárquico, pero no lo eran en la etapa en la cual ingresaron y en la cual enseñaron y la universidad lo que transmitía era nacionalcatolicismo, era fascismo en algunos casos más estrecho ya en una universidad avanzada, o eran posiciones absolutamente reaccionarias, y en el mejor de los casos, ya, y mejor, porque estaba menos ideologizado, puro positivismo, el dato tras el dato, más la suma, etcétera. Y ese era el mundo donde irrumpe una generación en un momento determinado. Una generación, por lo demás, joven, y una generación que va a vivir el final del franquismo y la transición. Y una generación joven, autoformada en muchos casos, formados en círculos marxistas con compromiso y, por lo tanto, su acceso y sus guías de marxismo les viene por el partido o los partidos, y aquí preciso, desde el año 68, quizás antes, pero desde el 68 es absolutamente improcedente hablar de marxismo. Son marxismos, es decir, existe en la oposición antifranquista una hegemonía del PC, pero existen desde el año 68, como mínimo, otros grupos que se reclaman marxistas, y marxistas-leninistas, y son distintos, y hay grupos maoístas de mil colores, y los hay trotskistas, que tienen lecturas distintas de los clásicos y de las estrategias con las que hay que actuar y de los enfoques con los cuales hay que comprender el pasado. Y eso hay que verlo. Suitsi tiene como gran colega en Nueva York a Paul Baran, y Paul Baran es un gran economista de pasado trotskista, y en sus análisis se percibe, en cierta medida, cuál fue su filiación, y así lo podemos encontrar en otros, porque son lecturas distintas, conciliadas en algunos casos y en otros no, y el intento de amoldarlo todo es una visión, me parece, solo muy parcial. Bien, yo creo que hay que ir viendo qué estaba ocurriendo para ver también qué pasó después. Yo creo que hay una coyuntura a fin de época que favorece este abrazo a las nuevas metodologías o nuevas corrientes, y una conciencia, sobre todo en la etapa de la transición, de que se está construyendo algo distinto. Es verdad, se está construyendo un Estado distinto, que se quiere de una u otra forma y al final va a ser un Estado liberal convencional, pero en ese momento está abierto como etapa fundacional. Y yo creo que eso mismo afecta al tipo de universidad que se quiere, y se va a notar también después, y por qué se frena, y yo no le voy a echar la culpa a cómo se organiza la universidad después, pero se pareció mucho a cómo estaba organizada antes. Las grandes pretensiones del movimiento de los profesores no numerarios, el cuerpo único de profesores, se acabaron las oposiciones, vamos todos a un sistema donde las universidades serán autónomas y no vamos a hacer estas jerarquías y este tipo de controles que al final pasan por una cooptación, sea el catedrático o sea un área o sea un sector que decide quién es el ungido y quién no. Bueno, pues esos planteamientos que, por ejemplo, en el año 76 se ha aprobado una asamblea de PNN y se ha dado lugar a un manifiesto que se puede encontrar porque, entre otros, está publicado en la revista El Cárabo, una revista de ciencias sociales de la época, pues eso fue en el 76, en el 77, nuevo gobierno, nuevo ministro de universidades, el primer proyecto de reforma universitaria, el sistema va a continuar y no solo va a continuar, sino que muchos de los jóvenes universitarios, contestatarios y marxistas se lanzan a las oposiciones y las ganan entre ese año y el año 83 que se aprueba la ley de reforma universitaria y van a tener un control relativo del área y del sistema de historia en adelante porque han llegado antes y, por lo tanto, hay también un asalto a las cátedras por estos jóvenes que aprovechan que, de repente, no es que se desdoblen, se multiplica por varios el número de plazas de funcionarios de las universidades y, después del 83, el sistema va a ser un sistema de selección y de cooptación en el cual influyen mucho las corrientes, las viejas familias son reemplazadas por otras y eso está ahí presente. Yo no quiero actuar en términos maniqueos, quiero comprender por qué pasan esas cosas y me parece que la comunidad de profesores es una comunidad, la podemos ver individualmente, pero también como comunidad y se le puede estar sujeta a las mismas reglas de otras comunidades y lo mismo que nos viene bien entender el contexto internacional, lo que está cambiando en España, la proximidad del fenómeno portugués del año 74, es decir, la posibilidad de que haya cosas que cambien profundamente, lo que está ocurriendo en Italia, la posibilidad de que se produzca un adelantamiento de la izquierda a la democracia cristiana o la posibilidad de un cambio mediante el pacto histórico, el compromiso histórico, donde democristianos y comunistas pacten una regeneración de todo el sistema en un sentido progresista, eso está ahí presente en los años 70, pero también está y debemos aplicar reglas de sociología del conocimiento a la comunidad de profesores que promueven de una forma u otra los saberes y queda realmente favorecido porque quedan menos del 20% de funcionarios, porque estos jóvenes tienen talento, no todos, pero en la proporción, es decir, hay una selección si se quiere, de ellos tienen un aporte teórico conceptual que no existe, aplicado a la historia en la mayor parte de los casos y naturalmente van a sacar provecho de esa situación. Bien, después, en los años 80, todo eso cambia, entre el 80, 79, 80 y el 82, 83, el PC se hunde en términos electorales, hay una fuga de intelectuales importante, unos expulsados y otros abandonan el partido, por lo tanto, digamos, las referencias, la posibilidad de que hubiera un cambio a la italiana, que en Italia tampoco acabaría produciéndose, eso también desaparece. Bien, cambian más cosas el golpe de Estado del 23F, cambia en lo que es el triunfo del Partido Socialista a partir del 82, Partido Socialista que en el 79 ha abandonado el marxismo como ideología rectora, al menos teórica, que figura en sus estatutos, por lo tanto, hay un triunfo y una consolidación de posiciones reformistas, graduales, una concepción distinta que se entiende que eso es lo moderno, y por lo tanto, también hay un abandono, es decir, un retroceso, claramente, de esas posiciones, lo podemos ver en unos autores o en otros, lo que no quiere decir que desaparezca, pero sí hay también un enfriamiento del marxismo que Anderson llamó occidental, algo distinto al del este, porque ya hay menos obras creativas en los años 80, sobre todo en la segunda mitad de los 80, es difícil encontrar obras semejantes. A la vez están surgiendo corrientes nuevas, que aquí la historiografía va a ignorar, que son las que han dado a engolarse en lo que llamamos neomarxismo, el marxismo analítico y otros, que se considera que son teorías filosóficas, como si Marx cuando escribe estuviera haciendo historia factual, y eso va a ser ignorado, o lo que luego son corrientes posmarxistas, aquellas que beben en el marxismo, pero no quieren continuar la tradición marxista. Todo eso no va a permear la historiografía, y en cierta medida eso también implica que faltan referencias de actualización, aunque solo fueran para discutirlas, pero la historiografía marxista repite ciertos clichés en lugar de seguir perfilando vías creativas para explicar fenómenos nuevos, fenómenos del pasado, y sobre todo fenómenos del pasado sobre los cuales hay evidencias empíricas mucho más grandes, no ya que cuando Marx escribe o cuando escribe Lenin, sino cuando en los años 50 y 60 escriben los autores marxistas, franceses o ingleses, porque el boom de la historiografía tiene lugar en todo el mundo a partir de los años 30, pero evidentemente en Occidente a partir del año 45. La entrada de los académicos marxistas en el mundo universitario tiene lugar en Occidente después del 45, y solo excepcionalmente hay alguno situado antes. De manera que hay un retraso en la recepción en España, pero las obras marxistas del marxismo occidental se vienen produciendo en los años 50, en los años 60 y años 70. Es decir, y en España se reciben en los años 70 y en los años 80. Hay un desfase, pero no es dramático. Otra cosa es que no se tenga la capacidad de generar conocimiento y conocimiento atractivo y conocimiento creativo. Es decir, aquí lo que va a haber es más lectores de marxismo internacional y más traductores en el sentido de trasladar esos mismos esquemas a realidades españolas que no interpretar la realidad española del pasado aplicando métodos de orientación marxista que estaba dando resultados en algunos otros países, porque eran refrescantes en sus planteamientos. Yo voy a, dicho todo este gran preámbulo de lo que sería, de qué marxismo hablamos y por qué entra, voy a hablar de las condiciones, digamos, de difusión. Antes señalaba quién ocupa la universidad y dónde están estos profesores jóvenes que se tienen casi que autoorientar, porque no tienen referencias, no tienen maestros que les digan estas lecturas para el lunes, ahora hay un seminario donde vamos a debatir. Es decir, son actividades, la mayor parte, formadas por los partidos. El compromiso político desempeña un papel central en la mayor parte de los casos. Es decir, yo con 16 años leía, y no es ningún mérito, pero es casi un trabajo salario de capital. Es decir, y no pertenecía a ninguna célula, a ningún grupo, y por lo tanto era el intento de explicarme algunas cosas distintas, en un medio que no lo favorecía. Pero no es lo normal, lo normal era otro tipo de cosas. Y sí, voy a señalar una serie de obras que estaban, y sin embargo, no alumbraban. ¿Por qué? Estaban disponibles, estaban publicadas legalmente en España. Revolución en España, el texto de Carlos Marx con los artículos de Marx sobre el siglo XIX español, se publica en el año 60. Lo traduce Manuel Sacristán con seudónimo, y hace una introducción muy interesante para señalar qué está diciendo Marx con respecto a España. Y el libro se publicó en Ariel, y pudo circular sin problema. Es la misma edición que en el 70, Sacristán ya pone su nombre como traductor y como autor de la introducción. Crecimiento y desarrollo de Pierre Vilar se publica en España en el año 64, y pasa sin pena ni gloria. Lo publica Ariel, y pasa sin pena ni gloria. La siguiente edición es del año 74. La siguiente, el 76, vaya, ya algo se está despirtiendo. La siguiente, el 83, y esta ya cuesta mucho más venderla. La siguiente ya va a ser del año 2000 o 2001. Por lo tanto, sí, hay etapas en las cuales incluso a la hora de ver cómo circulan ciertos libros, podemos ver que se ha despertado un interés. No hay receptores para ese tipo de obra. Es decir, vamos a otra. La formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, de Edward Thompson, se publica en España en el año 77. No se agota. Las tiradas de entonces no son las de ahora, pero hasta el año 2001 no vuelve a ser reeditado. Y así podría seguir. De manera que hay autores que están reconstruyendo su biografía para indicar, yo ya leía esto, yo ya lo utilizaba. Pues probablemente lo hacían, pero no se ve ni en el círculo en el cual promovieron sus estudios, ni se ve ni siquiera en sus obras. Lo leemos y no vemos a Thompson, aunque afirman que Thompson era su maestro entonces. No lo vemos. El primer, digamos, aplicación de Thompson en España lo encontramos publicado en el año 77, en el capítulo inicial sobre la revolución burguesa en España, que escribe Jordi Malúquer de Motes en su libro El socialismo en España, que es un estudio del socialismo utópico, o llamado utópico, donde dedica 65 páginas iniciales a explicar la formación de la burguesía en España y lo hace aplicando de una forma bastante rigurosa, tiene algún problemita a la hora de explicar por qué la aristocracia se hace el hará quiri, pero fuera de eso está explicando cómo la burguesía se construye y se constituye no sólo cuando tiene unas precondiciones económicas, cuando está actuando, cuando actúa políticamente, cuando se dota una cultura, es decir, el concepto thomsiano de clase. Aparece en el 77, ya no lo volvemos a encontrar en muchas obras, hasta los años bien entrados, los 80, ya ha aplicado el mundo obrero. Por lo tanto, cuando decimos, ya no se trata de que estuvieran disponibles, la cuestión era algo más, es decir, me parece que algo más obligue a replantearlo. Bien, la revolución burguesa irrumpe el tema en cierta medida como herencia, irrumpe el tema en la historiografía española, en parte como cuestión historiográfica y en parte como lo que siempre fue una cuestión política. Es decir, si la segunda y la tercera internacional prestaran atención al desarrollo suficiente de las clases productivas antes de que se agote un determinado régimen social, si eso podía ser acelerado en determinados supuestos, si además existía un proceso de cambio que descansaba sobre una revolución y eso se aplicaba con carácter histórico, pues, claro, como digo, está presente en trabajos como los de Kauski y en sus, digamos, lectores españoles. ¿Quién es un lector de Kauski bastante riguroso? Pues, Julián Besteiro. Y lo aplica, Julián Besteiro está en el año 30 y en el año 31 todavía afirmando no, una república será una revolución burguesa y por lo tanto los socialistas no deben de involucrarse junto con los republicanos trayendo la república porque los socialistas, haremos la revolución socialista cuando llegue, es decir, cuando se agote el sistema capitalista, pero entre tanto que sean los burgueses los que traigan la república burguesa. Eso es la posición oficial del presidente del Partido Socialista en la época. ¿Por qué? Y está aplicando de forma mecánica lo que en términos mecánicos Kauski había definido sobre lo que era el momento de las revoluciones y las fases de las revoluciones. Eso está en Besteiro, pero está en el grupo, no solo en Besteiro, que para entonces pasa a ser la derecha del Partido Socialista, lo va a estar en el grupo Leviatán, lo va a estar en el grupo de la izquierda socialista de la época, lo va a estar en Luis Araquistán y lo va a estar, y es lo que más me interesa señalar, en un historiador vinculado a ese grupo que es Antonio Ramos Oliveira. Antonio Ramos Oliveira ya en los años 30 publica algún texto en esa dirección, pero sobre todo va a ser conocido porque en el exilio publicará un libro en 1952 que es la historia de España. Y en la historia de España hay un tomo dedicado al siglo XIX donde está explicando la historia pendular de que la suma de cambios son una suma de revoluciones contrarrestadas por reacciones. Es la historia pendular del siglo XIX, revolución contra revolución. Intento de revolución burguesa contra revolución feudal. Y ese es el esquema que le está ofreciendo. La obra de Ramos Oliveira va a tener una influencia a través de dos vías. A la fecha que me voy a ir acercando, que es el de la transición. Una de ellas fue bastante leído, no tanto en España, que llegan algunos ejemplares, como entre los hispanistas y entre historiadores del exilio o entre autores del exilio. Va a tener una doble influencia en España, Ramos Oliveira. Una va a ser a través de Tuñón de Lara. Hay una clara influencia en Tuñón de Lara, tiene varias influencias, pero una de ellas es la de Ramos Oliveira, y su visión de revolución burguesa fracasada en España, que nos va a traer como consecuencia un desarrollo insuficiente del capitalismo, nos va a traer como consecuencia que se forme un bloque de poder peculiar, donde hay un latifundismo semifeudal junto con una burguesía financiera que va a dar el bloque de poder en la etapa isabelina y luego en la restauración, pero el intento de revolución burguesa más evidente que cree es el del año 17, después la Segunda República, pero todo fracasa. De manera que no hay revolución burguesa en España, que viene a corresponderse bastante bien con los esquemas de Ramos Oliveira, alimentado de otro tipo de corrientes. Entonces, ¿dónde influye? Por otra vía. Es una vía un poco más oculta, pero la otra vía en la cual influye es a través de Vicenç Vives. Vicenç Vives tiene un libro sobre reformismo y sobre Cataluña, donde lo que aplica es el modelo de Ramos Oliveira silenciándolo de una forma completa, más que una pequeña referencia despectiva a Ramos Oliveira, pero el esquema de Ramos Oliveira es el mismo que aparece en su visión de lo que es la historia de España del siglo XIX, no solo aplicada a Cataluña, sino en general. Y ahí va a tener más influencia, porque la corriente y la escuela de Vicenç Vives va a ser una de las escuelas que se toma por renovadora. Es el mismo esquema de revolución y de cambios en el siglo XIX, cambiado y matizado, insisto, matizado, matizado por el marxismo, pero Ramos Oliveira en su momento también se reclama marxista, es autor del libro Nosotros los marxistas, que es un ataque al leninismo, pues matizado aparece el mismo guión, el mismo esquema, en los trabajos de José Fontana del año 73, 76, es decir, los primeros trabajos de Fontana que trata de explicar cómo fue la evolución de la sociedad española en el siglo XIX, donde dice que se intenta la revolución, está cerca, queda alguna herencia, pero la revolución finalmente, cada vez que se intenta, fracasa. El concepto de revolución burguesa, en este Fontana de estas primeras obras, reproduce literalmente lo que es el esquema de su maestro Vicenç, probablemente sin saber decir la procedencia, aunque haya leído y conozca la existencia del libro, sin duda, de Ramos Oliveira, pero se puede establecer un guión que lleva de uno a otro. En el caso de Tuñón, quizás porque sus textos, tienen una influencia en la política del Partido Comunista o a la inversa, es decir, acaban reflejados finalmente hasta en el manifiesto programa del Partido Comunista de 1974, donde luego, a la hora de plantearse qué objetivos hay que hacer, pues viene a reproducir el esquema de Tuñón sobre la no revolución burguesa en el pasado, y por lo tanto, qué tareas tendría en la nueva democracia el PC que realizar, y por lo tanto, está planteando ir con unas fuerzas, no plantearse objetivos de transformación profunda, generar el mayor consenso posible para, por una vez, implantar. Eso en el año 74, luego no es consecuente, digamos que en la transición avanza mucho más rápido a la hora de buscar alianzas de lo que ahí aparece. En el año 71-75, sin embargo, algo está cambiando, hay otro tipo de alternativas a la hora de explicar la sociedad española del XIX. Desde el punto de vista cronológico, yo situaría un trabajo, que es la tesis doctoral de Enric Sebastián, que es del año 71, que se llama la transición de la cuestión señorial a la cuestión social, en el país valenciano, lo va a referir en el país valenciano, pero claro, no hay una revolución burguesa en el Bierzo, es decir, la revolución afecta al Estado, y lo que está explicando es el proceso de cambio en una realidad que se llama España, en la cual pueden caber situaciones distintas y variantes a la hora de encontrar el grado de desarrollo y de movilización de los grupos sociales, pero es imposible encontrar modelos de revolución burguesa dentro de un propio país, porque su característica es que es nacional, es decir, que adopta un marco estatal para desarrollarse, de manera que no cabría encontrar más que cómo funciona, en un lugar o en otro, quienes participan, pero el modelo aparece como un modelo, digamos, coherente o compartido. Hay otro autor, que es Bartolomé Clavero, que en el año 74, su tesis anterior y debe ser coetánea a la de Sebastián, publica su libro Mayorazgo, Propiedad Feudal en España, lo que parte uno y otro es de una constatación. La sociedad que se transforma en el siglo XIX era señorial, que es la forma que en España daña marcial o feudal, que por supuesto puede modificar algunos rasgos con respecto a otros lugares, pero que es esencialmente feudal, y que lo que cambia a partir de la revolución que se intenta en las Cortes de Cádiz, pero sobre todo que se lleva a cabo en el año 1835-36-37, es un cambio jurídico de las condiciones jurídicas que son aquellas que regulan las relaciones sociales, aquellas relaciones sociales que no están reguladas por los actores en sus relaciones económicas. Y en el caso de Clavero, es una explicación muy técnico-jurídica, a la hora de decir todo el aparato del Estado cómo va a cambiar, y va a cambiar por lo que él va a llamar una discontinuidad entre continuidades. Es decir, Clavero va acercándose en ese momento, y ya lo ha hecho, si no lo ha hecho, luego lo explica apenas dos años después a las teorías del estructuralismo eltusseriano, y entiende que son dos estructuras en las cuales hay un corte, pero, bueno, claro, hay una continuidad de sociedades marcadas por un cambio profundo que implica la transformación del sistema de Estado, del sistema jurídico, de todo lo que es la revolución jurídica, que es suficiente, tan suficiente como que en 1981, y alguna cifra se me puede ir, pero ya me he ido a hablar de memoria, como lo estoy haciendo desde el principio, pues es en el 81, creo recordar, cuando Tomás y Valiente publica su manual de Historia del Derecho Español y dedica un capítulo a explicar los cambios de lo que él llama la revolución burguesa en España, y entonces explica, entenderemos, por revolución burguesa, un cambio jurídico que tiene consecuencias políticas y que tiene un alcance social, y entonces enumera el número de leyes que implicaron ese tipo de cambios. ¿Qué es lo que había hecho Sebastián en el 71? Precisar una cosa, la sociedad que iba a cambiar, es decir, que se presenta a las puertas de Cádiz en 1810, que ya está evolucionada, claro está, y que luego va a seguir, nunca vuelve al punto de partida cada vez que hay un intento de cambio, es una sociedad en la cual las relaciones predominantes de producción son relaciones feudales, que no se definen como tal, que es difícil encontrar ese lenguaje, pero ¿cuál es la concepción de feudalismo que adopta? Y no es muy diferente a la que luego vamos a encontrar en Clavero. Las relaciones feudales no son relaciones vasalláticas, ese solo es un aspecto, que era la vieja historia del feudalismo español y su negación, sino descansa sobre la extracción de renta al campesino, que tiene los medios de producción, y esa extracción se obtiene mediante un elemento coercitivo. Y ese elemento coercitivo está regulado, y son los derechos jurisdiccionales, los derechos señoriales, que están en manos de los poseedores del dominio directo de la tierra, y eso es lo que ampara, es decir, ese es el factor esencial, ¿se tiene o no se tiene? Y ¿dónde se podía leer? Claro, en los formen, es decir, en los que también esta mañana hacía referencia a Carlos Barros, que no estaban disponibles o estuvieron, pero no lo leyeron, pero sí que está en el argumento principal de uno de los que interviene en el debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, el debate DOP-SUICI ampliado. Sí, ahí sí que lo encontramos, no es tan DOP y no es tan SUICI, está en un historiador japonés, Takahashi, y Takahashi, que está estudiando el feudalismo japonés, dice, este feudalismo es muy diferente del europeo, pero hay un elemento común, hay una coerción, hay un elemento que permite extraer las rentas, y es lo que regula la totalidad de la sociedad, ¿y quién tiene esos poderes? ¿y en qué momento desaparece? Y ahí vemos por qué desaparece, y no desaparece por acción de los mismos que eran sus beneficiarios, sino sectores que debemos llamar inicialmente nuevos, porque tampoco es la burguesía formada en el siglo anterior, que no es una cosa hecha la burguesía, como nos decía Thompson, y sin embargo algunos historiadores que nos han hablado de la revolución burguesa nos han explicado que la burguesía crecía, crecía, ya no podía seguir creciendo, y por lo tanto asalta el Estado. No, no, no es esa burguesía, es esa burguesía mercantil, comercial, vinculada al capital comercial, ha encontrado mecanismos de reproducción en el sistema anterior y encuentra los suficientes vericuetos como para sobrevivir. No es esa la que genera el capitalismo, genera condiciones capitalistas, pero no es esa la que genera el capitalismo, van a ser capas medias las que en los procesos de cambio aprovechan las condiciones y realmente vamos a verlas identificadas en los procesos de revolución. Cuando nos vamos a examinar las listas de mayores contribuyentes, no nos aparecen inicialmente ahí. Cuando miramos las listas de quienes se afilian a la milicia en los años 30, y la milicia va a ser el instrumento armado de la revolución, no nos aparecen estas burguesías anteriores. Cuando miramos quienes ocupan los primeros cargos, una vez se han producido los cambios políticos, ninguno viene del sistema anterior, del capital comercial anterior. Alguno puede haber, ninguno. Perdónen esta afirmación estantasativa. Es decir, son lo que se dice elementos nuevos, elementos que se han ido formando en los procesos de cambio. Porque la burguesía se forma, la nueva burguesía, la que vamos a llamar clase social burguesa, se forma, eso es lo que dice Sebastián, en la revolución. No antes de la revolución. Hay burgueses antes de la revolución, pero hay burguesía, la que va a generar el capitalismo en España, que se crea con la revolución. Y eso está en Thomson, pero estaba también en los Grundise. Eso estaba también en Marx a la hora de ver las condiciones en las cuales la burguesía actúa. Y sobre todo está en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte, cuando Marx dice, ¿por qué el campesinado no es clase? Y por qué el campesinado no tiene, el campesinado parcelario en Francia no es clase, y es en realidad un conjunto de capas diseminadas que es incapaz de actuar políticamente. Porque es la condición que Marx establece, antes, mucho antes que Thomson, para indicar cuándo una clase se constituye como tal. No solo reúne las condiciones económicas y sociales, sino que da el salto porque actúa como clase en los procesos políticos. No necesariamente en los revolucionarios. Actúa políticamente. Si no actúa políticamente, la clase tiene casi todos los requisitos, pero no lo es, y ese es un proceso que Sebastián llamaba a descubrir. Esos grupos que en ese momento se planteaban. Bien, sí, Sebastián planteó en un coloquio, en los coloquios de Pau, es decir, los coloquios que Tuñón reunía en la ciudad francesa de Pau, estas tesis en el año 75, aunque ya existe un resumen publicado de su tesis en el año 73. En el 73 fue expulsado. Digamos que hay una explicación que señala por qué no se da a conocer esa obra en ese momento. En el 75 lleva su ponencia, Pau, y es muy controvertida. Ahora, el título del texto se llama la crisis de los factores mediatizantes del régimen señorial, porque el factor mediatizante es la coerción, y la coerción entra en crisis cuando en el año 36 queda suprimida, queda suprimida en el mismo proceso revolucionario, es decir, por decreto. Es decir, al desaparecer el sistema de vínculos, al desaparecer las medidas coercitivas y entrar en una fase distinta. Bien, hubo, en estos momentos ya hay una gran controversia, empieza en el mínimo 75, uno de los actores es Sebastián, pero no es el único. Tuñón sale replicando al trabajo de Clavero en un artículo que publica el sistema bastante agresivo. Como Clavero replica de una forma muy agresiva y muy personal contra Tuñón, y de paso aprovecha para extender la crítica a Fontana y Artola. Por lo tanto, a su vez también Fontana replica con un artículo que publicará la revista mientras tanto, hablando de autos de fe, para referirse a Clavero. Es decir, hay un debate que empieza en el 75 y que dura hasta el 79. Martínez Ossou escribe un artículo también. Hay cuatro o cinco artículos indispensables para entender cómo lo que debía haber sido un debate entre marxistas, porque todos lo son, se convierte en una bronca descomunal con descalificaciones o, en todo caso, sin la mínima intención de entender las razones del contrario, que diría un liberal en sentido generoso. Por lo tanto, el tema empieza a ser asimilado a una serie de propuestas muy personales y no existe realmente, digamos, una razón crítica que los integre, que debata. Sí existe un balance de todo ello en un artículo, primero una ponencia, que también se lleva al último coloquio de Poe, el décimo coloquio de Poe, en 1979, y que se publica en 1980, en un libro en siglo XXI, que es un artículo de Juan Sicinio Pérez Garzón. Y Pérez Garzón dice, después de todo esto, es el inicio de un debate científico. Aquí hemos tenido que pelear, en general, los historiadores, con dos elementos tabú. Uno, historiográfico, la negación de los medievalistas y de todo lo que vino después, pero también de los contemporaneistas, de que España tuviera feudalismo o que hubiera revolución burguesa. Dos negaciones. La segunda cuestión es histórica y es el error que comete, digamos, una tradición marxista en la cual participa, ya menos el Partido Socialista, pero sí, en la medida que Ramos Olivera lo es, sí, esa corriente, pero luego el PC. Es decir, la confusión entre el fracaso de la reforma agraria y de la Segunda República, si es que la Segunda República es un fracaso, es decir, se hace fracasar, pero en cualquier caso no se consolida. La confusión entre el fracaso de reforma agraria y, por lo tanto, de la cuestión agraria tradicional en la Segunda República, que se viene a confundir como el fracaso, una vez más, de la revolución burguesa, cuando lo que fracasa para entonces es aspectos democráticos de la revolución, no la propia revolución, porque el campo español ya era capitalista y podía haber pasado del viejo latifundio feudal al nuevo latifundio capitalista, pero ya lo es, y de hecho los problemas laborales que se generan en la Segunda República vienen en gran medida protagonizados en el campo, pues precisamente por esas tensiones entre lógicas de mercado, entre mecanización, entre mercados y el mercado laboral que se ha generado. Mercado laboral que es muy distinto de lo que llamamos jornaleros en el siglo XIX, que en muy pocos casos lo son con una única fuente de ingresos, que es el salario. Ellos tienen otros ingresos anuales que los que les permitían vivir en el siglo XVIII y por lo tanto no hay jornaleros y jornaleros, el nombre es el mismo, los que viven de un jornal, pero en el XVIII la mayor parte de los que llamamos jornaleros mayoritariamente no viven de ese jornal, tienen otros mecanismos de captación de ingresos para sobrevivir. Por lo tanto hay que distinguir qué tipo de sociedad rige, qué tipo de cambio se haya podido producir en un momento o en otro. Bien, y esa fue a grandes rasgos las grandes controversias del momento, pero fueron controversias envenenadas en muchos casos y envenenadas con consecuencias desagradables, por descalificaciones y no solo son a los autores que he mencionado, porque esto a su vez, el que más y el que menos tenía su escuela, tenía su grupo, sus estudiantes, por lo tanto esto eran como guerras civiles, es decir, si se escribieran en términos romanos, las guerras civiles, bueno, la etapa de guerras civiles. Esto fue una guerra civiles entre corrientes marxistas que dicho sea de paso casi todas ellas eran, por no decir prácticamente todas las que acabo de definir, afines al PC, es decir, todas ellas se movían en el ámbito de influencia cultural por militancia o por identificación, es decir, no era una lucha contra los troscos o contra otro tipo de corrientes, ¿verdad?, que pudieran tener enfoques más peculiares. Bien, y yo creo que esa sería una serie de elementos que hay que tener presente. El texto de Sisinio trata de conciliar, trata de explicar, digamos, qué es el debate y qué está casi todo por hacer, trata de limar las diferencias que hay entre estos autores a la hora de expresarlas. Yo cometí, digamos, el atrevimiento años después de tratar de levantar otro balance y se publicó en el año 96, es decir, pues ya habían pasado 16 años, y en realidad el debate ya se había terminado, aunque entre tanto en los 80 hay algunos otros trabajos en los cuales yo también participé con dos libros, escritos los dos con Rix Sebastián, que eran Pervivencias feudales y Revolución Democrática, uno de ellos, y el otro, Agiotistas, Negreros y Partisanos, Dialéctica social en vísperas de la Revolución Gloriosa. Los dos son dos enfoques de la época isabelina, pero también de lo que es las condiciones que quedan después de la Revolución, es decir, qué tipo de desarrollo capitalista se realiza a través del campo de la agricultura, en qué medida eso va a condicionar también formas de clientela y formas políticas en el siglo XIX y una forma de Estado que es deudor también de la forma en la cual se ha producido, no tanto la Revolución Burguesa en España como el resultado de la misma, la hegemonía que protagoniza lo que sin duda, pues para la época también era un término polémico que es la gran burguesía agraria, que es la que acaba siendo hegemónica en la España del siglo XIX y que eso a veces se ha confundido porque conserve títulos nobiliarios con la pervivencia de los nobles feudales. Las relaciones en el campo ya no son esas. Bien, voy a ir terminando porque creo que es más importante que pudiéramos entrar... Gracias. 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 Gracias.